Y mire, un hombre murió atacado a balazos en la colonia Santa María, en García. El cuerpo de la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, fue localizado en un terreno baldío de la avenida Abraham Lincoln. De acuerdo con una fuente allegada a la investigación, el hombre presentaba un disparo en el tórax. Al sitio arribaron elementos de policía municipal, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, para iniciar con la indagatoria correspondiente.